Su risa siempre entre sus labios, sus ojos me impiden mirar Nada quiero yo cambiar, del dueño de mi sentir Cuando me viene a abrazar y empiezan a zurrar, veo la vida en rosa Me dice palabras de amor que rompen el dolor, siento no sé qué cosa Él entró en mi corazón y esa es la razón, porque es mi gran choza Yo para Él como Él para mí, me lo juro para toda la vida Y cuando lo veo yo, no para de latir mi corazón La noche ya no tiene fin, las lágrimas se fueron ya La risa toma su lugar, felices hasta morir Cuando me viene a abrazar y empiezan a zurrar, veo la vida en rosa Me dice palabras de amor que rompen el dolor, siento no sé qué cosa Él entró en mi corazón y esa es la razón, porque es mi gran choza Yo para Él como Él para mí, me lo juro para toda la vida Y cuando lo veo yo, no para de latir mi corazón La 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 la, la 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 la, porque soy tan machosa, yo para él como él para mí, me lo juro para toda la vida, y cuando lo veo yo, no para él a ti, mi corazón. La la la, porque soy tan machosa, yo para él como él, me lo juro para él, y cuando lo veo yo, no para él como él, me lo juro para él.